La primera jornada sobre asentismo escolar en Linares que hemos organizado desde el área de educación. Haciendo un poco de historia cercana, de historia próxima, en el año 2013 el Ayuntamiento de Linares, el área de educación, recibía de manos de la Consejería de Educación el premio EducaCiudad por un proyecto en el que se presentaban todas las actividades y todas las actuaciones que en materia de educación se llevaban a cabo en nuestra ciudad. Un proyecto que resultó premiado dentro de los diez mejores de nuestra comunidad autónoma y, fundamentalmente, ese galardón hacía mención al trabajo que en prevención y en erradicación del asentismo se hacía en nuestra ciudad. Y, además, ese premio nos comprometía, por supuesto, y, además, esa era nuestra firme voluntad a seguir trabajando para poder erradicar un problema que nos parece tan serio y tan importante, ¿no?, que afecta a nuestros niños y a nuestros jóvenes y que puede, pues, puede mermar, sin duda, su proyección y su desarrollo futuro. Entonces, teniendo en cuenta, como digo, la importancia y la dimensión de este problema, hemos querido montar estas jornadas, pues, para seguir trabajando, para seguir concienciando a toda la comunidad educativa, que somos todos, a padres, a profesores, a profesoras, a madres, a alumnos y a todas aquellas personas colectivas vecinales y a todas aquellas personas que estén, como digo, interesadas en un tema tan notable, ¿no? Entonces, se desarrollarán en el pósito, en la sala de usos múltiples del pósito, la próxima semana, durante los días 10, 11 y 12 de mayo a las cinco y media de la tarde. Tendrán unos ponentes de destacado nivel. De todas maneras, os pasaremos en formato digital todo el programa de las jornadas, para que tengáis los títulos, para no enrollarme yo aquí demasiado, para que tengáis los títulos de esas ponencias, de esa mesa de trabajo y de esa mesa redonda y de las personas que van a participar. Como digo, tratar, pues, bueno, tratar el tema en toda su dimensión, en las causas, en qué está pasando, en cómo hay que proceder si los casos se dan, en qué consecuencias de un tipo, tanto socioeducativo como en algunos casos penal, puede tener un tema tan serio como es el asentismo escolar y las cosas que se están llevando a cabo para tratarlo y para atajarlo. Así que, como digo, gente de la judicatura, de los servicios sociales, del mundo de la educación, todo el mundo va a poner, va a exponer y va a poner de manifiesto todas las actividades que se pueden hacer. Lo que intentamos es eso, concienciar de la importancia y la dimensión del problema y, en la medida de lo posible, hacer que vaya a menos, cada vez menos, hasta que consigamos radicarlo del todo en el futuro, como digo, pues, por lo importante que es, por lo importante que es y por la concienciación que tenemos en lo importante que es la educación de los más pequeños y de los jóvenes, lo importante que es estar en la aula día tras día para su mejor desarrollo futuro. Como digo, ahí tenéis todas las ponencias y tenéis a los ponentes para no liarme yo aquí ahora en una amalgama de nombres y de títulos. Como 10, 11 y 12 de mayo, en la sala de uso múltiple del Pósito, está abierto a todas las personas, a toda la comunidad educativa, a todas las personas que estén interesadas en este tema desde las cinco y media de la tarde hasta completar aforo. Así que espero que le deis difusión, como digo, por lo interesante de la materia para que podamos aprender todo y todas y podamos ayudar y colaborar en la erradicación del título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!